1, 2, 3 Loco, vete a la verga, en serio, no te haces una mala No me grites, bol Ah, que duro Te gusta asustarme, verga Aunque no tienes que cerrar tu puerta mucho Porque te pueden cerrar ahí dentro Ya no voy a decir nada, mejor ya, me callo Ya, ya, ya Vámonos, ¿dónde estás? Ahí está, que parque, ven pa' acá Loco, ven Ven pa' acá Ok, vamos a avanzar por acá, vete Cuervos aquí No vayas a hacer ruido Mira, que nos toque quien sea Menos el puto verga del rayo Ni el verga de la campanita Esta pendeja Voy a buscar uno de estas madres ya Creo que está por acá uno Voy a ayudar a este güey Cúbranos, 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 Wolfie Cúbreme, cúbreme Estoy aquí, yo vigilo El estrella Ya cambié tu respiración Idiota ¿Qué será, güey? Que no sea el invisible y el rayo, güey, neta No quiero esos O sea, que no me da miedo, pero Oh, venga, exacto No me gusta, güey, son sitios que son para jotos esos, güey Estresan esos dos principalmente No, la invisible, güey, es que castra mucho La bruja está chida, realmente, es muy táctica Tampoco me gustan los que les cambian la canción, loco Ah, está chido, güey La coneja y el pinche Freddy los detesto por la canción Me estresa más la canción ¡Uh! Ahí está la canción Vámonos, gente ¡Viene allá, viene allá! ¡Cuidado! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡Cuidado! Yo te dije, ven, sígueme, güey Loco, ¿me seguiste? Sigue derecho, güey, donde yo salí corriendo, ahí estoy derecho No vengas para acá nada más, por favor Uy, uy, uy Uy, 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 ya lo vi Puto, puto monstruo Corre, ya que parque, corre, ya que parque Mira, valoro que jueguen con este güey porque es muy difícil usarlo A la verdad Voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti Verga ¡Puta madre! ¡Aaah! Te voy a liberar y saltas de enfrente, güey Me va a matar a mí No mames Ahí está, zanea Corre, 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 corre ¿Pues te colgó? Ya Otra vez ya valió, verga Ya no Uy Como te zafaste? Con el LV ¡Aaah! ¡Otra madre! Voy por aquella vieja Como mi LV te puede zafar de ahí RB, pero no sé si es una habilidad La primera vez que me zafo de hecho Vete, no importa que yo muera ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame, pinche! ¡No, loco! ¡Hare la movida! No he jugado a esta madre ¡Ahhh, loco! Me pedo, me pedo Ah, eres ahora la Nazi Sí ¡Ahhh! ¡Vamos! Fue el pendejo este, güey ¡No! ¡Fui yo! ¡Yo fui, güey! ¡Güey! Creo Ahí viene Viene por acá ¿Ya lo viste? No, no, no lo he visto ¡Ay, no! Es la vieja, esa que flota ¡Ah, la verga! Ahí viene, loco Sí, ya lo vi, ya lo vi, ahí va Creo que no nos ha visto No, no, no ¡No, no! ¡No guío! ¡Ya los vio, güey! ¡No, no guío! Verga, siempre viene ¡Ahhh! Esta es la verga Oye, pero el bata las puede volver a armar No, ahí viene, ahí viene Verga, verga, verga Verga, verga, verga ¡UH! ¡OLE! ¡PUTA! ¡No! Perdón, loco, perdón Voy a buscar ganchos Listo, ya está primero ¿Te vio? Te vio, a mí, a la verga, sí, a mí, sí ¡Ah, ya me vio! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Torela, torela, torela, torela! ¡Está parada, no tomas! ¡Escúbate, escúbate, escúbate, escúbate! ¡Me ve la palanca como si te mataste... ¡PUTA! ¡Ah, ya me colgó! Voy por ti, voy por ti, voy por ti ¡CORRE! ¡Ah, corre, Wolf! ¡CORRE! ¡Sálvate! ¡Ve por mí, perra, ve por mí! ¿Eh? ¿Eh? ¿Es suficiente? ¡Ah, puta! ¿Qué pedo? ¿Lo del sonido ya se lo quitaron? ¿Con qué voy a tomar lo del sonido? No, pues aparece, güey Ah, ya, ya, LV ¡Fabuloso, voy! ¡Ah, ya me vio! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Uy, le di exacto, güey! ¡Listo! ¡Al millón! ¡Estoy desarmando a otro con una negra! ¡Hijo de puta! ¡Voy por ti, voy por ti, voy por ti, voy por ti! ¿Cuántas veces ya has colgado? Esta es la segunda, loco ¡Ah, la verga! Estoy aquí viendo, no te nota, aguanta, 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 aguanta ¡Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí! ¡Uy, güey, casi me ve! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vámonos a la verga! ¡El culo, vente por acá, sígueme, sígueme! Sí, güey, ahí viene, ahí viene, vámonos, vámonos, vámonos No nos has visto ¡Por el culo, vente por acá! ¡Y se viene conmigo, sí, a huevos! ¡Sí, sí, sí, claro! ¡Falta un pinche de estas madres nada más, güey! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vale, pinche puta, te gusté! ¡Quieres mi verga! ¡Aguanta, guay, aguanta! Está acá, está acá, está acá, está conmigo, está conmigo, está conmigo Está perdida, está perdida, mira, mira, se orientamos, se orientamos ¡Nancy! ¡Me la lleva abajo! ¡Al sótano! ¡No, Dios mío! ¡No, hija de perra! ¡No, no, 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 no! ¡Ya la colgó! ¡Ah, loco! ¿Estás en dónde? ¿En el sótano? Sí, en el sótano, güey ¡Ah, voy a aguantar lo más que pueda! ¡Ah, loco! ¿Cuántas veces está colgado? ¡Es la segunda, loco! ¡Voy a intentarlo! ¡Wolfi! ¡Wolfi, es mi dedo! ¡Miradlo, Wolfi, no lo vengo por mí! ¡Tiene que haber alguien más! ¡Ahí está la salida, Wolfi! ¡Wolfi, Luga, ve por mí, ya! ¡Wolfi, ve! ¡Acá voy a morir, si no me puedo! ¡Loco! ¡Me está cansando el dedo! ¡Loco, ya no aguanto! ¡Te acuerdo! ¡Ahora en el edificio, hasta abajo! ¡Ah, mi dedo, loco! ¡Miradlo! ¡Wolfi, por favor! ¡Ya que parque! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos, corre! ¡Cúrame, no! ¡Cúrame primero! ¡Aquí! ¡Te veo en la salida, Wolfi! ¡Te veo en la salida! ¡Sí sales, sí sales! ¡Dónde está, loco! ¡Me caga que nunca sé dónde verga están a salir, verga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por donde se alumbró! ¡Aquí está, aquí está! ¡Estoy parado yo, bueno! ¡Camina donde me liberaste! ¡Enfrente, wey! ¡Te voy a esperar aquí! ¡Esta madre ya me tiene! ¡La tengo atrás, loco! ¡Ah, vente! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Es que grábate! ¡Me vamos con la lumbre! ¡Diga, escapatoria! ¡Grábate! ¡Orienta TV! ¡Ah, está para allá! ¡Y rápido lo ubicas! ¡Aguro! ¡Ah, ya! ¡Ah, la verga! ¡Se logró! ¡Ah, su puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja!